hola chicos vamos a ver distancia vamos a empezar con la definición y luego vamos a buscar alguna fórmula que nos diga cómo calcularla definimos la distancia entre dos objetos como la longitud del segmento de la recta que los une perfecto por ejemplo si tengo este punto y este punto la distancia será la longitud de la recta que los una sí ahora notemos que la parte de recta es bien importante que no mide lo mismo este cachito a uno que venga así por ejemplo verdad este es más largo entonces la distancia corresponde a la longitud del segmento de recta y lo que no saben es que Winnie también está muy interesada en aprender a calcular distancias y vamos a empezar por distancias en la recta así que voy a poner un punto aquí y otro aquí y bueno en las dos rectas igual entonces yo quiero conocer la distancia de esto entre estos dos puntos es decir la longitud de este segmento como esto ya está como partido súper bonito yo puedo contarlo no cuántos pasos tengo que dar 1 2 3 4 5 porque bueno cada uno de estos rinquitos vale 1 entonces la distancia entre el punto punto 1 y el punto 2 es 5 y luego quizá ustedes se pregunten bueno pero qué tal si en vez de empezar de caminar en este punto empieza a caminar en este otro punto pues vamos a ver qué pasa entonces estarías un paso dos pasos tres pasos cuatro pasos cinco pasos y otra vez cada uno de estos cinco pasos tenía longitud 1 entonces nuestra primera moraleja es que la distancia es simétrica es decir la distancia del punto 1 al punto 2 es igual a la distancia del punto 2 al punto 1 otra manera de decir esto es que pues yo camino es lo mismo de ira que de regreso y notemos que winnie como que ya se empieza a impacientar deja aquí su huellita y muy seriamente nos pregunta y la fórmula así que vamos a utilizar nuestros ejemplos para tratar de deducir una fórmula entonces aquí teníamos que la distancia del punto 1 que era menos 1 al punto 2 que era 4 es 5 pues que se nos ocurre hacer con estos dos números para llegar al 5 a mí se me ocurre así muy felizmente sugerir la resta es decir que agarremos el punto 2 y le restemos el punto 1 en nuestro caso sería 4 porque el punto 2 vale 4 menos menos 1 porque el punto 2 1 vale menos 1 esto sería 4 y luego menos con menos me va a dar más y 1 entonces esto me da 5 entonces si coincide muy felizmente la cuestión es que pues bueno qué tal si nosotros quisiéramos ahora calcular la distancia del 4 al menos 1 notemos que estamos cambiando aquí de posición el 1 y el 4 entonces pues también en la fórmula cambiarían de posición no entonces esto debería de ser menos 1 menos 4 esto sería punto 1 menos punto 2 y bueno esto me da menos 1 menos 4 es menos 5 entonces notamos que aunque si tengo la misma magnitud pues tengo unos con signo positivo y otro con signo negativo el signo negativo no me funciona porque por definición chicos nuestra distancia no puede ser negativa dado que no hay longitudes negativas entonces pues nuestro primer intento la resta no funciona pero notemos que si habíamos tenido la magnitud adecuada entonces cómo podemos deshacernos de este malvado signo negativo pues eso es muy fácil con un valor absoluto entonces nuestra fórmula va a quedar así va a ser el valor absoluto de la diferencia de los valores de los puntos entonces ya que tenemos fórmula pues lo que queremos hacer es estrenarla así que calculemos la distancia entre 3 y 7 entonces de acuerdo a mi fórmula esto sería 3 bueno valor absoluto de 3 menos 7 y primero hacemos lo de adentro del valor absoluto entonces 3 menos 7 me da menos 4 y el valor absoluto lo que hace es que si tenemos un número negativo le va a tumbar su signo o sea lo va a convertir en positivo entonces bueno si es menos 4 cuando le saco su valor absoluto le tumba el signo lo deja solo en 4 ok y notemos que esto coincidía perfectamente con cualquier parte de la fórmula así porque si utilizamos la otra sería 7 menos 3 y esto es el valor absoluto de 4 y el valor absoluto cuando tengo un número positivo lo deja tal cual como está entonces no tenemos que cualquier fórmula bueno cualquier versión de esta fórmula nos funciona perfectamente y vamos a pararnos en ambos puntos tengo el punto 3 y el punto 7 y la distancia que hay entre ellos definitivamente son cuatro saltos verdad 1 2 3 4 muy bien así que con esta bella fórmula ya podemos calcular la distancia entre cualesquiera dos puntos en la recta numérica